Y es cierto, vamos a ver esto, me gustó mucho, se los quiero presentar rapidísimo, esto lo comparte Alfredo Jalife, no lo tenía entre mis notas, pero creo que es importante, vamos aquí a Jalife, se los voy a poner porque es muy importante mi querida familia. Y esto es a lo que se refieren con la burocracia dorada, no a la nómina de la gente que participa en el INE, que está dentro de las actividades como poner las casillas, temas administrativos, a ellos no se les tocó. Ahora quiero que vean esto y díganme si alguno de ustedes, y me lo pongan en el superchat, le llegó un aguinaldo de esta cantidad. Vamos a ver aquí, tenemos que el presidente López Obrador se llevó un aguinaldo de 92.399, nuestro presidente trabaja de lunes a domingo, se lo merece el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la verdad que cuando un funcionario trabaja bien, al pueblo no le pesa, el mejor presidente que hemos tenido. Lo que a mí sí me pesa es lo siguiente, ¿sabes cuánto se va a llevar Lili Tellez de aguinaldo? Trescientos tres, trescientos tres mil seiscientos treinta y dos pesos, carajo, por hacer nada, mi querida familia. O sea, no me jodas, o sea, ¿cómo es posible? Hemos avanzado con la cuarta transformación, sí, hemos avanzado, pero carajo, o sea, nos falta todavía un buen, mi querida familia, no podemos bajar la guardia. Esto debe de acabar, esto es asqueroso. Dice que el presidente es dictador, que va, todas sus propuestas de reforma van en contra de la Constitución, y es mentira, ellos son los golpistas. Explícitamente dice la Constitución, nadie puede ganar más que el presidente y siguen ganando más que el presidente. El presidente López Obrador es el que menos aguinaldo se lleva, después le siguen los diputados, ciento cuarenta mil quinientos cuatro pesos de aguinaldo. Ay, papá Antla, ¿no? Pues con razón muchos quieren ser diputados, ¿no? Y plurinominales ya gratis, pues más. Imagínense, la señora esa, las y los del PRI, o sea, les va a ir re bien por hacer nada, ¿no? Ahora, después le sigue el Senado, mi querida familia, dijimos trescientos tres mil seiscientos treinta y dos. Luego le sigue el Fiscal General de la República, que pa' mí es lo mismo que decir un florero en una oficina. El Fiscal General de la República se lleva trescientos veintitrés mil trescientos sesenta. Ahora, ámonos recio, pa' que ni una mendia carpeta de investigación contra los corruptos ya esté vinculada literalmente a proceso o se tenga una sentencia. Juan Collado, nada. Rosario Robles, ya quedó libre. Emil Lozoya, nada. Pero eso sí, aquí se premia a la gente que no hace nada y lo estamos viendo en la Fiscalía. Ahora, siguiendo, bueno, pues Lencho, Lenchito, claro, consejeros electorales de el INE, mi querida familia, lo estamos viendo acá en pantalla en estos momentos. Ahora, y no, le voy a dar zoom porque de verdad que a mí esto, miren, me llena de piedritas el buche, verdad de Dios, ¿eh? Verdad que esto es el cinismo, esto es ser cínico. Lencho Córdoba, además de árbitro vendido, que también ahí va y se metía al cuarto secreto de Alito, sabrá Dios a qué, este, Santísima Trinidad, no me quiero ni imaginar, eso ya es pecado. Tenemos que los consejeros del INE se llevan trescientos cuarenta mil ciento setenta y cuatro pesos. Hay nada más para que se den una idea. Seguimos, mi querida familia, luego siguen los magistrados electorales, no, pues es que aquí se trata de regalar dinero al otarugo. Magistrados electorales se llevan, a esto les va muy bien, ¿eh? Les va muy, muy bien y con razón les encanta diciembre. Magistrados electorales se llevan quinientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve. Pero espérense, porque cerramos con la brocha de oro, o sea, cerramos con el broche de oro, es la palabra correcta. Ministros, ministros de la Suprema Corte de Justicia, con razón, Holguita, pues dice, al Senado sí renuncio a mi sueldo, pero al de los magistrados, tanana, es money, money, money. Magistrados de la Suprema Corte cobran lo siguiente, quinientos ochenta y cinco mil seiscientos trece. Y si me preguntan quién de todos los que acabo de mencionar trabajan más, es el presidente Andrés Manuel. Díganme, y son contadas las veces que el presidente Andrés Manuel se toma vacaciones en el año. Las últimas que se tomó fue el día de su cumpleaños y se acabó, que lo vimos en su rancho, muy a gusto, muy tranquilo. Pero todos los fines de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador está de giras. Y él es el que menos se lleva de estos señores, estos organismos que acabo de mencionar. Como lo dijo el doctor Alfredo Jalife, esto es descomunal. ¿Qué digo descomunal? Esto es asqueroso. Y todavía se tienen el cinismo de decir que no les alcanza para vivir, que todavía les hace falta más, que quieren más dinero, que no quieren reformas, porque sería un abuso a su economía, son pocos, muy pocos los mexicanos que tienen estos ingresos a nivel nacional. Por lo general, según el Inegi, el promedio de sueldo o salario de un mexicano oscila entre los cuatro mil a los ocho mil pesos, mi querida familia. O sea, para que se den una idea de la división, las diferencias descomunales que existen entre lo que gana un funcionario y lo que gana un mexicano de a pie. Y todavía este viejo zángano, infeliz, perdónen la expresión, pero es que yo ya estoy enojada, indignada. Sale ahí chichille diciendo que está seguro que el plan B no va a pasar en la Suprema Corte de Justicia, que lo va a derribar los ministros. Pues, ¿qué sabe? ¿Qué acordaron? ¿Cuánto le dieron a los ministros que tienen de su lado para que el señor ande como chinchulín? Vamos a escuchar. Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas, porque no son tiempos todavía de entierro. Va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar, como aquellas de las que hablaba Toqueville. ¿Y qué va a pasar por explotar todos los causes jurídicos que estén al alcance de las ciudadanas, de los ciudadanos y de las instituciones para que confiamos el día de mañana a golpes de jurisprudencia salvemos a nuestra democracia esa construcción que no es de unos, es de todas y todos y podamos en consecuencia seguir diciendo el día de mañana que en México seguimos construyendo cultura cívica y democracia y no que hayamos emprendido una ruta de regresión democrática, como lamentablemente ha ocurrido en muchos otros países? Gracias. 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 Gracias.